Buenas noches, como están todos, bienvenidos al canal, vamos a hacer un ritual para rayar a una persona, para que se raye y deje de molestar porque este ritual sí funciona y funciona a las mil maravillas y yo lo he practicado un montón de veces y ha salido fantástico entonces lo que quiero que hagan, lo vamos a hacer en dos partes, yo ahora voy a dejar grabado la primer parte del ritual y mañana lo vamos a terminar, pero bueno, ustedes lo hacen tal cual lo voy a hacer yo esta noche necesitamos un limón partido a la mitad, así, 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 de esta forma, bien bueno, y la foto del desgraciado o de la desgraciada, del sinvergüenza, la sinvergüenza, la petarda, el petardo, lo que sea ustedes ya saben cómo trabajamos este, primer paso de este ritual yo voy a anotar acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás, vamos a anotar el nombre de este sinvergüenza, sí no importa que no le pongamos el apellido, como la foto es grande, yo la he tenido que doblar a la mitad ¿saben? ahí está, bueno, con nombre y apellido lo vamos a meter acá dentro del limón así, bien y cerramos el limón, bien, ahí está cerradito para que no se suelte lo vamos a pinchar con unos alfileres porque ya les cuento que este este ritual hay que ponerlo a congelar o a frizarse esta noche y mañana lo vamos a continuar así que ustedes me van haciendo esto al pie de la letra y yo mañana cuando esto ya esté congelado y frizado les voy a explicar cómo sigue o sea que esto va a ser un ritual en dos partes sí bueno, esta sería la primer parte yo le he puesto dos, cuatro, cinco le vamos a poner siete alfileres para que quede bien clavadito ahí para que quede bien congelado esto se tiene que congelar ahí está siete ahí está, ¿ven? lo hemos puesto con siete alfileres ¿ah? bueno esto se va derechito derecho al freezer si quieren lo pueden envolver si quieren lo ponen así nomás total esto se hace en la noche y se continúa al día siguiente ¿sí? esto lo vamos a trabajar así porque hay que hacerlo en dos pasos o sea lleva su tiempito ¿bien? no llevamos vela no ponemos vela porque estamos trabajando ahora en en luna nueva entre luna nueva y cuarto creciente entonces no hace falta que prendamos vela ¿bien? ¿para qué? para darle más potencia al trabajo entonces yo ahora lo voy a congelar cuando esté frisado mañana yo voy a continuar con el video y les voy a decir cómo sigue esto ¿sí? bueno háganlo esto esta noche y mañana lo continúan como yo les voy a ir indicando este no lo voy a hacer cortado el video porque si no después no encuentran la segunda parte y la primera parte se los voy a explicar parte por parte y ustedes lo hacen después todo de continuado de corrido ¿sí? yo lo tengo que hacer esta parte de esta noche y la otra parte la voy a hacer mañana en la mañana temprano así que cuando esté listo el video yo clic los que tienen campanita van a ser los primeros en poder hacer el ritual vayan pensando a quién se lo van a hacer porque esto es muy bueno tengan a mano un rallador un rallador de cocina tengan a mano un plato ¿bien? y tengan a mano la cáscara de un huevo vacío o sea le sacan al huevo la parte de arriba y lo vacían entero ¿sí? esos son los ingredientes para continuar con este video bueno les mando mil besos mil cariños y esto no se ha terminado acá termina en un rato más en un par de horitas más lo terminamos tengan los ingredientes ahí a mano por si lo quieren ir haciendo conmigo ¿bien? bueno seguimos la segunda parte de este video continúa mañana chao chao como les dije anoche vamos a seguir con la segunda parte del video ya tengo el limón congelado así ¿ven? que quedó todo congeladito entonces ¿qué vamos a hacer? primero vamos a tratar de sacar los alfileres sin que se nos quede nada adentro obviamente sacamos uno sacamos dos ahí va saliendo despacito que no se le que no se le salgan las cabezas sacamos el tercero ahí está sacamos este otro este ya queda menos este se salió bueno no importa ahí va el otro otro más y otro más bueno y este que se hizo el loco se quedó ahí atravesado bueno no importa vamos a sacar esto para allá yo a modo de muestra esto quedó así les dije que tuvieran un rallador a mano porque vamos a hacer lo siguiente vamos a rallar este limón así bien rallado yo no voy a rallarlo todo porque si no voy a estar toda la mañana rallando ustedes que tienen tiempo lo hacen entero pero lo van a rallar con foto y todo así así ven que vaya cayendo todo el limón con la foto rallada acá por ahí me está pinchando el alfiler no importa lo vamos a hacer igual ustedes tranquilos 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 ven como va cayendo ahí va ahí va queriendo ven sobre todo van a ir rallando donde está la foto bien ahí vamos vamos juntando todo lo que vamos rallando del limón con la foto lleva un poco de tiempo pero bueno así son algunos trabajos si esto no estuviera congelado no lo podríamos rallar ven como va quedando vamos rallando la foto con el limón y con todo a ver dónde están los filetes pero me voy a pinchar ahí está ahí vamos ahí vamos ahí vamos bueno yo voy a rallar hasta ahí no más ustedes lo tienen que rallar entero si van sacando acá todo lo que va quedando por dentro también ahí queda acá van a ir poniendo a la persona que ustedes pusieron adentro del limón la van a ir dejando bien ralladita bien ralladita bien molida para que deje de molestar para que deje de joder para que todo esto que haya hecho que haya ocasionado se devuelva a donde vino lo vamos a dejar ahí ustedes saben que tienen que terminarlo de rallar bien yo esto se los hago a modo de muestra que vamos a hacer con todo esto que quedó acá ralladito bueno lo vamos a juntar con una cuchara acuérdense que acá va a estar rallada la foto con el limón bien ahí está bien ralladito todo el papel de la foto con el limón les dije que tuvieran una cáscara de huevo vacía así bien vamos a meter esto acá adentro lo metemos ahí yo digo por ahí son más los trabajos que hacemos para para deshacernos de personas que hacen daño pero porque la gente está muy mal la gente está muy mala están haciendo cosas que no deberían hacer entonces bueno uno tiene que también ser consciente de que si uno está haciendo bien las cosas no tiene por qué esperar de que venga un fulano o una fulana de afuera a arruinarles la vida o amargarsela ¿me entienden? entonces eso es lo que yo veo que cada vez cada vez hay más daño hay más maldad hay más egoísmo y hay más de todo de todas esas cosas que son tan negativas y tan fastidiosas para muchos y que perjudican tanto ¿sí? bueno ahí tenemos el limón ya puesto rayadito obviamente que este lo voy a terminar de rayar y lo voy a poner acá adentro paso seguido tenemos por acá una vela yo voy a ocupar esta vela amarilla ustedes si quieren le pueden poner una vela negra o verde o blanca ¿me entienden? porque en realidad el trabajo la importancia del trabajo está adentro o sea lo que interesa es lo que va dentro del huevo ¿sí? que es la yema que es la foto rayada junto con el limón no importa no importa que que le pongamos una vela de cualquier color porque lo que importa es lo que hicimos anteriormente ¿sí? así que acá se puede poner una vela de cualquier color y listo no no influye el color de la vela que le vayamos a poner lo único que hacemos es sellar un poco el trabajo porque esto después ustedes lo van a enterrar o lo van a tirar en algún lugar donde haya descampado donde sea un baldío o lo pueden tirar en un lugar donde haya basura o a la basura directamente ¿sí? entonces lo que hacemos con la vela es sellar esto para sellar y para dejar ahí atrapada a la persona que es la que está haciendo tanto tanto desastre en la gente miren como como salta esto ¿eh? no sé si pueden ver pero miren miren como va saltando y como se va como van saltando las 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 llamas de de la acera que va cayendo y se prende abajo ¿ven? a ver si pueden verlo ahí van explotando bien eso así tiene que hacer así se tiene que hacer con tranquilidad con mucha tranquilidad lo tienen que ir haciendo y esperar a que se selle todo lo que pusimos adentro todo el trabajo bien esto lo hacen les va a demorar o sea como lo hicimos anoche pusimos a congelar el limón en el en el en el freezer ustedes lo ponen en el freezer y al otro día se levantan muy tempranito y hacen como estoy haciendo yo miren la llama que saca esta vela está re loca la llama cuando estas llamas son así de altas son así de largas son grandísimas miren como se ha hecho miren me entienden significa que el trabajo está bien hecho sí y por supuesto que vamos a tener buenos resultados también así que en eso quédense tranquilos porque el problema está en cuando las velas no se prenden o se apagan a cada rato sí o quedan con llamas muy chiquititas eso es lo que lo que realmente no se puede no se puede tener buenos resultados entonces hay que repetirlos ahí el trabajo ¿sí? bueno esto ya está esta la vamos a apagar porque vamos a rodearla un poquito con este con este humo así bien y ya tenemos el trabajo prácticamente terminado ¿ven? como queda allá adentro bien esto lo vamos a dejar ahí como les dije lo tiran a la basura a un lugar donde haya basura un descampado a un lugar donde no pase gente un lugar olvidado un baldío cosas así ¿me entienden? como para que directamente tengan para para que esto en algún momento bueno entra en putrefacción entra en putrefacción el limón con la foto y todo eso y va a surtir su efecto este no puedo decirles que va a pasar con la con la persona a la que se les a la que se les hizo el trabajo pero si la persona va a empezar a a decaer se va a empezar a andar mal no va a andar muy bien que digamos puede entrar en pérdidas de de trabajo puede entrar en problemas en su familia bueno porque o sea uno es como que le estamos devolviendo todo lo que todo lo que nos han hecho todo ese daño toda esa maldad toda todo ese egoísmo todo eso está devuelto acá ¿me entienden? por eso rayamos la foto con la con el limón ¿sí? bueno mis queridos amores me tengo que ir los tengo que dejar porque si no el video después no se sube cuesta un montón ya en un rato más les voy a estar subiendo un video que lo vamos a preparar ahora para semana santa así es que el día es largo y hay mucho trabajo pero no importa acá estamos al pie del cañón levantadita de las 6 de la mañana haciendo trabajo y rituales para mostrárselos a todos ustedes sean todos muy bienvenidos al canal y me despido de ustedes con un gran beso un abrazo para todos que nos abracemos todos así juntos y bueno y el que la sigue la consigue así es que esto hay que hacerlo y bueno y tengan por seguro que ya me van a contar el éxito que van a tener con este ritual tan hermoso y tan fácil porque es muy fácil de hacerlo ¿sí? bueno nos estamos viendo por supuesto en el próximo video como corresponde nos vemos chao chao